Venimos desarrollando distintas actividades. Durante este año hoy se realizó un taller en el marco del programa de Ciudades para Emprender que se trató sobre creatividad para emprendedores. Después hay varias actividades previstas también. En el mes se está desarrollando una serie de talleres con el Ministerio de Cultura de Nación también en el marco de Ciudades para Emprender que se llama Mucha Tela, que es sobre diseño y estampado textil que de hecho empezó la semana pasada y continúa jueves y viernes y se va a seguir desarrollando durante todo el mes con encuentros que son presenciales, o sea con las capacitadoras acá en Trenquelauken y con encuentros que son a distancia, que es una parte de práctica y después una conexión vía Skype con las capacitadoras en Buenos Aires. Lo bueno es que se va sumando en cada capacitación, se va sumando nueva gente gente que tal vez el año pasado no se había acercado y que ahora por las temáticas diferentes se identifican y bueno, y vamos ampliando la red y el grupo de emprendedores pero es variado, hay gente que tiene emprendimientos en marcha y hay gente que simplemente viene porque tiene ganas de hacer algo por ejemplo el día de hoy que era de creatividad se acercaron un par de personas que lo que querían era ayudarse a pensar digamos y que les ayude disparador este tema de la creatividad para empezar un emprendimiento. Para fin de mes hay otra actividad más que está programada para el 29 de junio que esto se va a hacer ya no tanto para emprendedores sino para empresas, para pymes que tiene que ver con el diseño también y que lo va a llevar adelante la gente del INTI así que bueno, seguramente en los próximos días va a haber información que la vamos a subir a la página de la municipalidad pero básicamente sobre diseño industrial y una actividad de sensibilización.